¡Escrache en el juzgado contencioso administrativo número uno de nuestra ciudad! La infantería que está apostada en la puerta del juzgado se aprestó ante la agresión con los huevazos que escracharon estos vecinos que están denunciando o querer mantener sus fuentes de trabajo en los diferentes edificios y obras de construcción en la ciudad. Se apostaron como para intentar avanzar frente al escrache de estos vecinos que están arrojando huevazos y que son vecinos que dicen ser trabajadores de diferentes barrios de la ciudad que desempeñan funciones en las obras de construcción que están paralizadas por la decisión del juez Arias. Nosotros estamos acá para reclamar de 50.000 familias de la ciudad de La Plata que estamos sin trabajo. Tenemos que tratar de que un juez libere las obras y podamos empezar a trabajar, tanto empresarios, trabajadores, y llevar nuestro pan a nuestros hogares. Eso es lo que necesitamos. Nada más, no queremos otra cuestión. Simplemente lo que queremos es que libere las obras y que podamos trabajar. Nada más que eso. Estos son todos trabajadores. Todos trabajadores que necesitan llevar el pan a su casa. ¿Cuánta estimación aproximada hay de gente que se ve afectada por esta decisión judicial? Hay como 50.000 familias afectadas. 50.000 familias. Y te pido que tomes la bandera. Que tomes la bandera porque son las familias que están afectadas. Nosotros somos un puñado de compañeros que venimos y tomamos la iniciativa. Pero en realidad el que tiene que tomar la iniciativa es el juez que tiene que venir y liberar nuestra fuente de trabajo. ¿Ustedes pertenecen a alguna organización? ¿Son obreros? ¿Son empresarios? Yo no pertenezco a ninguna organización. No, no se trata. Esto no es política. Esto es decir, somos trabajadores y necesitamos nuestra fuente de trabajo. Nada más que eso. Somos trabajadores y necesitamos que por una resolución judicial nos den la fuente de trabajo. Nada más. No queremos hacer política. No es política. No es nada. El que hace política son ellos que se escudan seguramente ante sus fueros, ante su juzgado y ante autoridades seguramente nacionales que impiden que nosotros podamos trabajar. Muchas gracias. Gracias.